Cará, coro, cará, coro, la gueta resonó Entre charcos vamos los seis por ahí El verano nos recibe hoy Junto al blanco del yucato, adorno de cristal A las de todo un poco yo camino junto a ti A tus ojos no podía mirar El que imaga un cielo, gris, cebollos, mormón Yo a lo lejos alrededor, la gente se comienza a ir A la vida se van a dormir De mil flores este cielo con su luz dorada iluminar Entre fuegos artificiales Que decidí buscar Globos de agua y peces y hilos que anuncian al pasar Tu camino lleno de puestos recorrí Dulce euforia aún la puedo oír La misma ciudad, más diferente, algo inusual En esta nochecita un maliento siento que se acabará Yendo lejos del abuelo Caminamos juntos y al charlar el tiempo deja de existir Las personas llegan Yo no me iré de ti Oh, 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 oh No quiero que se vuelva un recuerdo que se escape así de mí Cuando el verano empieza a morir A la orilla se van a venir Ver mil flores desde el cielo con su luz dorada iluminar Tu mano tomo y nos unimos a la multitud Tu mano tomo y nos unimos a la multitud